El actor mexicano Jorge Reynoso fue detenido con cargos de supuesto asalto sexual a un menor de edad. De acuerdo a Telemundo, el actor fue arrestado nuevamente por autoridades del condado de Hidalgo, Texas. Fue detenido por agentes cuando intentaba cruzar la frontera por el puente internacional de Roma, Miguel Alemán, en Tamaulipas. De acuerdo con los documentos que se presentaron como denuncia, la víctima es su familiar y tenía 10 años cuando los hechos ocurrieron en el 2006. En dichos escritos se relata que la menor se estaba preparando ella sola para una boda cuando Reynoso se le acercó, la sentó en sus piernas y la empezó a tocar inapropiadamente.